La creación de la Escuela de Idiomas se remonta al origen mismo de la Universidad Pedagógica de Colombia en 1953. Nació al lado de la Escuela Normal Superior Universitaria. Allí se enseñaba castellano, latín y griego e inglés y francés como cursos libres. Se enseñaba además alemán e italiano. En la década de los 60 se creó la División de Humanidades con los departamentos de español, inglés y francés. Y en la década de los 70 se creó la Escuela de Idiomas. En 1981, por acuerdo del Honorable Consejo Superior de Nuestra Alma Mater, nace oficialmente la Escuela de Idiomas como unidad académica adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC. No obstante, desde 1933 y desde el mismo origen de la Facultad de Ciencias de la Educación más antigua de Colombia y de América, se estudia la lengua materna, yuxtapuesta a sus disciplinas lingüística, gramatical y filológica. Y aproximadamente en mediados del siglo XX, de igual manera se estudia y el interés es grande por las lenguas extranjeras, en especial el inglés, el francés, el alemán y el portugués. De tal manera que hoy nuestra Escuela de Idiomas ofrece tres licenciaturas de gran relevancia en el ámbito local, en el ámbito departamental, en el nacional y en el internacional. La licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en francés, cuyo trabajo comenzó con los estudiantes en 1995. Y las licenciaturas en lenguas modernas con énfasis en inglés y literatura y lengua castellana, que comenzaron sus labores acompañadas de sus estudiantes en 2020. Estos dos últimos programas son consecuencia, son hijos, si se nos permite el término, de la autora licenciatura en idiomas modernos, con énfasis en español y en inglés. Igualmente, se cuenta con programas de posgrado como la maestría en literatura, la maestría en docencia en idiomas, la maestría en lingüística y el doctorado en lenguaje y cultura. Nuestros programas de licenciatura no sólo aportan en el desarrollo de las competencias lingüísticas, pedagógicas y didácticas que requieren nuestros maestros y maestras, sino que también fortalecen otras competencias como las investigativas, las interculturales y las humanas, para que nuestros graduados puedan tener un impacto positivo en los contextos en los que se van a desempeñar. Como producto de la labor docente, en la Escuela de Idiomas han nacido grupos de investigación y producción editorial. Dentro de los grupos de investigación se encuentran Guiesca, Retele, Senderos del Lenguaje, Corporación Si Mañana Despierto, Elex, Len, Tongue, Episteme, Enletagua, Ciel y Joa. Los programas mencionados pertenecen a los diferentes programas de la Escuela de Idiomas y tienen líneas de investigación en la que los estudiantes pueden explorar sus gustos y a su vez tienen la posibilidad de empezar su camino en la investigación. Dentro de su producción editorial, la Escuela de Idiomas tiene el periódico Voces y Visos y varias revistas académicas como La Palabra, de la Maestría en Literatura, Cuadernos de Lingüística Hispánica, de la Maestría en Lingüística y, en Letagua Youno, de la Maestría en Docencia en Idiomas. Los estudiantes de pregrado y de posgrado tienen la posibilidad de publicar en alguna de estas revistas, que a su vez cuentan con idóneos comités editorial compuestos por pares nacionales e internacionales. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés La Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y en Francés propende por la formación de docentes de Lenguas Extranjeras en Inglés y Francés con criterios de excelencia, ética, pertinencia e identidad upetecista. El programa se basa en el desarrollo y fortalecimiento de competencias básicas y comportamentales que contribuyen a mejorar los conocimientos, las habilidades y aptitudes profesionales en los discentes. Este programa ofrece posibilidades para realizar intercambios con instituciones de educación superior en el extranjero. Existen alianzas con la Organización Internacional de la Francofonía que permiten potenciar la calidad de la formación de licenciado en lenguas extranjeras. De otra parte, se cuenta con el convenio de PTC para el desarrollo integrado de pasantías, prácticas, asesorías, capacitación e investigación. El programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y en Francés tiene un convenio de doble titulación para estudios de maestría con la Universidad de Poitiers en Francia. Este convenio fue firmado en 2014 y estará vigente hasta 2026. Haber sido estudiante del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras y ahora profesora desde hace 14 años ha significado para mí la posibilidad de honrar los talentos y el trabajo tesonero de muchos de mis docentes. Igualmente puedo decir que hoy quiero que el mayor anhelo de ellos también sea transmitir, seguir transmitiendo los conocimientos de manera significativa a nuevas generaciones y estar al servicio de la sociedad. Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés busca la formación integral de docentes e investigadores autónomos y críticos reflexivos para desempeñarse en niveles de educación básica, media y formación complementaria. El programa de Licenciatura en Lenguas Modernas responde por la formación de educadores en el área de lengua extranjera, inglés. Su propósito fundamental es formar docentes integrales con competencias tanto pedagógicas, lingüísticas e investigativas como humanas que les permitan generar un impacto positivo en los ambientes en los cuales se van a desempeñar. Asimismo, el programa reconoce y privilegia el aprendizaje de dos o más lenguas para que los futuros docentes participen en una realidad social marcada por los diversos retos y oportunidades que conlleva la globalización. Asimismo, este licenciado aporta a la sociedad como coordinador de proyectos, coordinador de grupos de investigación, directivo docente, gestor de relaciones interinstitucionales, gestor educativo, diseñador de material didáctico, traductor, asistente diplomático, asesor en el área de lengua y cultura, promotor de eventos académicos y asesor en educación. Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana El programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana es coherente con la formación de docentes en las áreas de la lingüística, la lengua materna y la literatura que forma profesionales competentes para que mejoren las condiciones comunicativas, pedagógicas, culturales y ciudadanas del entorno en el que se desempeñen. Igualmente, los docentes de este programa son formadores en lectura, escritura, expresión oral y comprensión de elementos y temáticas lingüísticas y literarias para favorecer, a través de su conocimiento y sensibilidad, la generación de condiciones pedagógicas, culturales, ciudadanas y de gestión de investigación en lectura, escritura, comprensión y producción oral, lingüística, literatura y creación literaria en lengua castellana, gestor e investigador de proyectos sobre comunicación social y educativa, asesor de producciones discursivas, corrector de estilo, redactor, evaluador de textos y consejero en la expresión oral. Formo parte de los docentes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Esta licenciatura tiene una enorme responsabilidad social en la formación de maestros. Es promotora y partícipe de cambios e innovaciones en los campos educativo, pedagógico e investigativo. El licenciado de nuestro programa puede desempeñarse como docente de literatura y lengua castellana en los niveles de educación básica, media y formación complementaria. También como investigador de procesos de enseñanza y aprendizaje de literatura y lengua castellana y autor, gestor e investigador de proyectos sobre comunicación social y educativa. Así que el aporte de nuestro programa es fundamental a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional. Sean bienvenidos y bienvenidas a la UPTC, institución acreditada de alta calidad y a la Escuela de Idiomas. Somos líderes en educación superior. En tu medios UPTC, más que ver.